No Pues ya pienso, ¿vale? Vale ¡Hostia! Pero no has sentido, ¿no? Ese se lo siente, además me asusta un poco Coño, pues menos mal que te he avisado Ay, esto lo estoy sintiendo mal Ay... Relaja, relaja, relaja ¿Qué estás tensa? Ay... No estaba bien, nunca Claro Bueno, primero te he puesto Ay... Ay... De verdad... Qué asco ¿Por qué tengo que cantar hoy y no lo entiendo? Ya está... Tú... Intenta pasártelo lo mejor posible Ay, pero cómo me lo voy a pasar bien, tía Pues sí, ya verás Es la primera vez que te voy a ver Es verdad Vaya puta, me la vas a ver, tía Da igual, te lo tienes que pasar bien, tía ¿Ya? Sí Ay, me la he quitado ya todavía, ¿no? No, ahora sí Ay... Se me ha escapado una lágrima Estoy orgullosa de vivir una lágrima Ay... Ay... Por dios Mala mía, está empezando a picar Oh... Sí Cómo odio esta parte Uf... Son muertos Es lo cortico que les pica Uf... Cómo pica ahora Escúchame, porque te he pinchado El vasón Porque si te llevo a pinchar la de esa metasona Te mueres, ¿eh? Oh... No te armas Debemos guardarlas Que... Fatilidad De palabras En el supermercado Es el trenecito, una fantasía El próximo concierto lo hago Montar el trenecito Para que me escuche totalmente Hombre, el año que viene Si a mí me llaman, yo vengo aquí otra vez Solo para ver a ti Y es de la banda sonora de Dirty Dancing Entonces, bueno Si os la sabéis, cantarla conmigo Que si os la sabéis Bueno, yo la canto en inglés Y vosotros lo cantáis en español Esta canción se llama Para Inés Aquí presente Bueno, hay dos Inéses Que es para las dos, es verdad Pero es la que vi por su cumpleaños Teniendo una conversación con ella Que recuerdo que estábamos comiéndonos Nuestros dos platitos de almejas Del buffet chino Bien de Teriyaki Que nos encantan las almejas Escribí esta canción para su cumpleaños También acordándome de esa conversación Entonces, bueno Esta se llama Para Inés Y porque sé que te da vergüenza Si no hubiese puesto el audio de Whatsapp Que es que es muy fuerte Porque esta me deja aquí sola En España Y nadie no lo sabe ¡Oh, sorpresa Inés! Se va a ir a Noruega Te he jodido la sorpresa Bueno, pero qué más sorpresa que esta Pues tía, nos queda solísima Luego te explicamos un poco De qué va la movie Porque se acaba de quedar la pobre Upsi Es que ha sido la euforia del momento Yo tampoco lo sabía Y mi abuela tampoco Y ni mi tía No pasa nada No pasa nada, Inés Porque yo me quedo En todos los conciertos hay una sorpresa Sabor a mí Y si os apetece Podéis bailar un poquito también Eternidad Pero ya Te vi como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Sabor a mí ¡Bravo! Ay, las cosas que se escuchan, por Dios No, me diga Ay, qué fantasía O sea, que las hemos pillado Vamos, qué casualidad ¡Olé! 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 Y hay que tener valentía para decir, venga, que la canto contigo Muchísimas gracias ¡Olé! 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 Toda, otra vez ¡Madre mía, la cuarta vez que me pasa el tren! ¡Olé! 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 Me hice regalas para ti ¡ahhh! ¡Qué fantasía! ¡Qué fuerte! Mira, es que esto tiene una historia Porque yo antes he cantado una canción que se llama Flores En la que me quejo de que nunca en mi vida me han regalado una flor Y mi abuela me acaba de regalar la primera flor que yo he recibido en mi vida ¡Avuela! ¡Muchas gracias! Y una flor amarilla que me encanten con la amarilla ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué ilusión! Encima mi color favorito, que es el color amarillo. Pues muchísimas gracias. Ha sido una fantasía tocar aquí este ratito en Almendralejo, que es la primera vez que vengo, de hecho. Muchísimas gracias. Ya os suelto para que os podáis ir a vuestra casa a calentaros las manos porque es otra el fresquito que hace ya en diciembre. Así que bueno, pasadlo muy bien esta noche y pasad unas felices navidades. Muchísimas gracias. Oh, baby. Un día sientes como un año sin verlo. Si sepas otra vez, no sobreviviré. Oh. 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 Mira. Mira. Mira, aquí hay que ir. Ay, ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es? No veo. Este, 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 este. Pobre mía. No pasa nada. Yo tengo. Yo me voy. No me voy. O sea, qué momento. Está grabado. Vamos, vamos, mira.